¿Qué tal amigos de Grafito Comité? Mi nombre es Omar y el día de hoy vamos a hacer la revisión del Portaminas Faber-Castell Teca Fine 9715 de 0,5 milímetros. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos de Grafito Comité? Mi nombre es Omar y el día de hoy vamos a hacer la revisión del Portaminas Faber-Castell Teca Fine 9715 de 0,5 milímetros. Yo soy un empleado de una empresa y pues ni modo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y para los 5 mil dólares que me pagan al mes, pues no es cierto. No es cierto. Bueno, el chiste es que hay que trabajar. Bueno, hay que trabajar, ese es el chiste. Pero ya estamos aquí. Ya estamos por aquí. ¿Y qué vamos a hacer hoy, mi querida Sandra? A revisar un Portaminas que me gustó mucho. ¿Te gustó mucho? Y cuando lo vi en el aparador dije, este tiene un portaminas. Tiene que ser revisión de Grafito Comité. Pues démosle la bienvenida. Ya anticipamos que es un Portaminas Faber-Castell Teca Fine 9715 de 0,5 milímetros. Y aquí tenemos esta preciosidad. Muy bonito. Sí, es el diseño tradicional de Faber-Castell, color verde, con letras doradas, pero está muy bonito. Está chulo, chulo, de bonito. Le hacemos un acercamiento que tanto te gusta que desacomode tu cámara. Sí, pero solamente no vayas a desenfocar con mucha precaución. Con mucha precaución. Traigo mis lentes puestos en los ojos. Mira qué chulada, mi querida Sandra. Sí, es el diseño tradicional que es muy elegante. Siempre lo decimos. Siempre lo decimos. ¿Qué te parece? Bueno, vamos viendo. Mira, le voy a ir dando clic a esto. Es muy suavecito su clic. El cuerpo, el barril es de resina plástica. Tiene su grabado en letras doradas. Y como bien lo comentas, mi querida Sandra, va muy de la mano con el diseño, con toda la imagen de Faber-Castell. Es un lápiz, es un color verde, perdón, que va muy de acuerdo con los lápices... Con sus lápices tradicionales. Así es. Bueno, decía yo que el barril es de resina de plástico. La punta sí es metálica. Las partes en su interior son de plásticos. Tiene un clip metálico. Está hecho en Alemania. ¿Y qué te parece? Oye, no hemos visto fotos hoy, Sandra. Ah, es cierto. Sí, vemos de dónde salió Faber-Castell y todo lo demás. Como hemos hecho en todas las revisiones anteriores. ¿Te parece, mi querida Sandra? Veamos de qué se trata. Veamos, entonces, ¿de dónde salió...? Que Junior haga su aparición de nuevo. Junior se va a poner a trabajar otra vez nuevamente. Pues vamos viendo. Faber-Castell es una empresa alemana fundada en 1761. Y es la primer marca de elementos de escritura que existió en este mundo. Ellos establecieron la dureza de los lápices. Y vemos fotos ahora sí, mi querida Sandra. A ver. Vamos a ver. Creo que no trajiste muchas fotos, más que tres. Aquí tenemos este Faber-Castell. Teca Pine 9715. De cuerpo completo. Vamos a ver la fotografía de la punta. Que ya mencionaba yo que es metálica. Y vamos viendo su clip. Que dice que está hecho en Alemania. Orgullosamente hecho en Alemania. Lo he hecho en Alemania. Está muy bien hecho. Y... Pues sí. Son las fotos, mi querida Sandra. Pues sí. Dibujamos algo con este. Lo probamos. Y qué grabación será su mina. Este es HB. Es una mina HB. Y ya conocemos. Yo estuve haciendo las pruebas de escritura. Lo estoy comparando con los lápices Faber-Castell 9000. Y es idéntico a cómo se puede... Se puede comportar. Se puede comportar. O sea que será un muy buen complemento para tus dibujos. Precio, mi querida Sandra. Creo que salió muy económico. Bastante. Me sorprendió. A lo que es. Sí, sí, sí. Costó 100 pesos mexicanos. Que estamos hablando de 5 dólares. Sí, más o menos. Y pues por ahí además nos agarramos una ofertita, ¿no? Sí, cierto. Que hizo que esto fuera más económico todavía. Y pues a recomendarlo, mi querida Sandra. Sí, todavía seguro lo pueden conseguir. ¿Dónde lo compramos? Pues en... ¿Se puede decir? Sí, dilo por favor. En Lumen. En Lumen, en un hiperlumen. En el que está... En el Lumen de Insurgente Sur. Insurgente Sur, el que está en Relox. Y pues corran por alguno porque están económicos. Sí, está agradable. Tiene muy buen peso. Se puede trabajar muy bien con él. No, no es para nada el peso que tienen los portaminas metálicos. Pero pues sí, está bastante agradable para usar. Sí, a mí me gustó mucho. Y que hay de más medidas, ¿no? Hay más medidas. En Lumen solamente tenían el de 0,7 milímetros. Y nada más. ¿Y de 9, no? No, no tenían el de 9, sí existe el de 9 y existe el de 2 milímetros, pero no los tenían. Solamente tenían este par. Este y el de 10. Sí, y pues bueno, pues nos decidimos a comprar este de 0,5, que es más o menos pues la medida estándar, ¿no? Sí. Bueno. Pues cómprenlo. Compren su portaminas. Pavercast del Tecafine, de 1715. Aprovechen las ofertas. Ya, creo que ya caminaron, ¿eh? Bueno. Mi amor. Bueno. Lo que alcance. Lo que alcance cada quien. Bueno, pues es el comentario de hoy, mis queridos amigos. Yo espero, este, hayan disfrutado el video tanto como nosotros. Y pues agradecer la paciencia de todos, de que nos han esperado. Un rato. Sí, un par de meses que no hemos hecho videos. Ya ni siquiera me tienen contemplado mi taza ahí que tienen aquí en el comité. Pues la tenían. Ya, hoy no hubo ganas. La tenían. Camino. Adiós, café. Ahí está el café, pero ya no hubo tiempo de hacer el café para el video. Bueno, pues ni modo. Me aguanto sin café. Bien merecido lo tengo. Pues amigos, síganse suscribiendo. Yo les agradezco mucho su generosidad al ver este video. Y pues nos vemos muy pronto, mi querida Sandra. Muy pronto con otras presentaciones. Con otros artículos de arte o de dibujo. Aquí, en el grafito. Comité. Hasta la vista. Adiós, mi querida Sandra.